¡Vuela! ¡Vuela! No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte En una puesta de sol ¡Oh, oh, oh! En una puesta de sol ¡Oh, oh, oh! Sube esta nube Que rodea la libertad Coge mi mano y dale vueltas al carnaval ¿Vuela? ¿Conmigo vuela? Sigue este ritmo Como si no fuera a acabar Vente a mi okla y si te asomas verás ¿El mar vuela? ¿Conmigo vuela? Quiero que si vienes conmigo Me enseñes el camino Y amanecerás cantando esta canción Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte siempre cerca de mi Quiero tu sombra Y a todas las horas Sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte En una puesta de sol ¡Oh, oh, oh! En una puesta de sol ¡Oh, oh, oh! Este es el ritmo que se lleva La jugada que te anima Volverás a recordarme Que ya no hay fiesta Que resista una palabra Una de dicha Ya no importa si en Manila Conquisté a la que fue La soberana Cuerga risa Fue mi cuerpo confidente En este baile Resistente Dime si te vienes conmigo ¡A volar! Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte Siempre cerca de mi Quiero tu sombra Y a todas horas Sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte Siempre cerca de mi Quiero tu sombra Quiero sentirte Siempre cerca de mi Quiero tu sombra Y a todas horas Sigo volando por ti Seré el eco de tu voz No tengo más condición Y es que yo quiero tenerte Quiero sentirte En una puesta de sol En una puesta de sol En una puesta de sol ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Fuiste la ola que faltaba sobre este mar Y eres la calma que me hacía falta encontrar ¿Vuela? ¿Conmigo vuela? ¿Conmigo vuela?